Realizamos el mantenimiento anual de todos los equipos, donde se realiza una calibración, una verificación de todos los elementos que producen el desfriador. El problema de los desfriadores es que esperamos que no se usen y al no usarlos, pues siempre hay que los tener en perfectas condiciones de uso, de poder usarlos en el momento proceso que lo demande en los campos de fútbol, porque últimamente vimos que hubo un par de incidentes que, desgraciadamente, se tuvieron que utilizar los desfriadores. Con prueba, las partes más sensibles del equipo, que son estado de batería, fecha de colectividad, los parches de electrodos que se aplican al paciente. También, con el simulador, vemos un poco el procedimiento de si el algoritmo descarga ante una circunstancia de arritmia o de fibrillación ventricular o prevención auricular.